Mediante operativos de registro y control desarrollados por la Fuerza Pública en el sector de la Circunvalar, se logró la incautación de cuatro vehículos transportadores de combustible de contrabando y la captura de un ciudadano. En operativos conjuntos con nuestro ejército nacional, específicamente con el Batallón Santander, en el sector del casco urbano del municipio de Ocaña, realizamos Plan Avispa, donde se logró la inmovilización de cuatro vehículos, dos tipos vehículos marca Monza y una camioneta Ford 150, la cual transportaban en su interior varias pimpinas de combustible, al parecer de contrabando, si es de contrabando. De igual manera, fueron capturadas una persona y de igual forma, en el interior de uno de los vehículos, fue allá un arma marca Smith-Weson, calibre de 32, en este momento hay una persona capturada, se fue puesta a disposición de autoridad competente para inmediatamente verificar y de esa manera hacer el procedimiento de rigor. Por el momento, se adelanta el proceso investigativo para determinar la procedencia del combustible y saber hacia dónde era llevado. En este momento, se está verificando para poder esclarecer el hecho como tal, si ese combustible es del oleoducto o si es de contrabando. Digo, pues en este momento se encuentra en el transporte. Y ya verificaremos mediante la investigación que realiza la Unidad de Investigación Judicial para poder esclarecer si era para objetivos de microtráfico, del narcotráfico o si era para transportarlo hacia otras estaciones de servicio. Precisamente es una operación de relámpago que venimos coordinando con nuestro Ejército Nacional, con el Batallón Santander, para inmediatamente poder mitigar y evitar estas confrontaciones con los ciudadanos que desafortunadamente utilizan este mecanismo de manifestación ilegal para poder obstruir los procedimientos policiales. Por el delito de tráfico de contrabando, fue capturada esta persona, quien fue dejada a disposición de la autoridad competente, al igual que los vehículos y el combustible incautado. Por parte de la Fuerza Pública, se continuarán con los diversos operativos en el casco urbano y rural de Ocaña.